Quizá no sepa lo que dice. La gente no siente siempre lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una fiesta sin papá? Mamá, ¿por qué ha dejado de quererme? ¿Es que le hice algo malo? ¿Se puede amar un día y no al siguiente? ¿Y volver a amar al siguiente? ¿De morir por algún ser querido? ¿Lo hubieras hecho? ¿Habrías cumplido tu promesa? ¿Habrías cumplido tu promesa?